Música Yo te voy a decir como funciona esto Todos los días de tu vida decreta que tu eres el mejor Al otro día trata de hacer un poco más Y al otro día un poco más Y al otro día un poco más Si tu te vas por el mundo haciendo todos los días un poco más ¿Qué crees que es lo que va a suceder? Quiero decirte que sí se puede La limitación es solamente eres tú ¿Verdad? Hay gente que se amarra a un... Se está aferrando a algo que ya no le está dando Si ya no te está dando déjalo Si 20 años de tu vida estás donde estás Quiere decir que te equivocaste del camino Eso no era para ti Déjalo y vuelve a empezar Haz otra cosa caramba Porque estás de terco Si no has salido de donde estás Quiere decir que no era tuyo Levántate Levántate Tú tienes el poder de hacerlo Tú no sabes cuánto potencial tiene cada uno de ustedes Vaya Son grandiosos Ya están aquí Solamente tienes que enfocarte cada día más ¿Sabes cuál es la gente que llega a donde quiere llegar? Es la gente que se compromete La que está decidida a hacer todos los días un poco más También tienes que aprender a cómo hacer las cosas Quiero decirte Hay gente que empieza con el sistema bien bonito Uy, qué barbaridad se ganó a 300 dólares ¿Y qué crees? Va y se los gasta Yo te voy a decir lo de las manzanitas Yo casi siempre busco una manera de cómo decirle a mi gente lo que está sucediendo Cómo tienes que hacerlo Le digo, ya tienes cuatro manzanas A lo mejor conseguiste para comprar esas cuatro manzanas Tú vas y las vendes Salió tu ganancia Tú tienes hambre Pero no te las comes Te la aguantas Surtes otras cuatro ¿Verdad? Vendiste esas ocho manzanas ¿Y qué crees? Fue fabuloso porque estaban tan bonitas Y son tan jugosas Y estás llevando lo mejor Que se están vendiendo como pan caliente Pero tú sigues teniendo hambre ¿Y qué crees? Te la aguantas Vas y compras otras manzanas más Las vuelves a vender porque fueron las mejores manzanas No tenían ni siquiera un gusano Por ahí caramba Vas Y tú tienes la misma hambre Caramba, no te la comas Te la aguantas Y vas y surtas otras manzanas ¿Y qué pasó? Fíjate bien qué fue lo que pasó Ahora sí pudiste comprar la caja Ya tienes tu cajita Ya es libre Pero tú tienes hambre ¿Qué va a suceder? A ver Tú tienes hambre ¿Y qué sucede? ¿Se la van a comer? Sí Voy a comprar más ¿Se la aguantas? Sí No, ahora sí le das un pellizquito Pues ya hiciste la caja Un pellizquito chiquito Pero no te la acabes todo Solamente chiquitito muchachos Le dan una pruebita Una pruebita chiquitita Solamente Y tú le vas a decir A la otra persona ¿Sabes qué? Yo no voy a parar Hasta hacer una ensalada de manzana Una que esté deliciosa Que lo puedas chupar con los deditos Y que ya tienes acá ¿Sabes lo que sucede? Cuando tienes el montón de producto Y llegas y los pones así Y le empiezas a decir ¿Verdad? Yo un día acompañé a una persona Y llevé Le dije ¿Pero puede llevar mi producto? Me dijo Mari, pero es que es una fiesta Entonces no voy Me dijo Ay, condenada Abusas porque te quiero Me dijo Tráete tu producto Ay, yo que me lo llevo Y puse en la mesita y todo Y yo siempre traigo mi pin Porque el pin vende muchachos ¿Eh? Y yo que llego A ver, fórmense por acá Porque ya casi se va a acabar Se me está terminando Yo sé lo que te voy a decir Se va a terminar Ya que me queda bien poquito Yo no sé tú Si no te apuras No vas a alcanzar Y me volteé a una belleza Y se arrimó la primera La primera que se arrimó Dije Ya la hice Ay, pobrecita Ya se me arrimó ¿Y qué crees? Que le empiezo a decir Ya casi se termina compañera Pero fíjate Son los únicos que quedan En el sistema y todo Y dice ¿Qué estás promocionando? ¿Qué estás vendiendo? Nada Estoy promocionando la salud Le dije Pero ¿sabes qué? Tómate esto Y le doy tantito goji, man Tómatelo Siéntelo ¿Verdad? Vas a ver qué felicidad Tómatelo Pero tómatelo con ganas Yo le decía Y con esas ganas Que yo le decía Y le estaba hablando Con esa fuerza ¿Qué crees? Que se lo toma Y me dice Y luego Luego vas a sentir Como un cosquilleo Que te da felicidad No sabes Te quita las arrugas Rapidísimo Te va a restablecer Todos los cartílagos Por dentro Te va a dar la vida Este hace maravillas Fíjate Fíjate Hace crecer a los niños ¿Cómo? Claro que sí Aparte de sus antioxidantes Que tiene Yo hasta me quiero bañar Con él, muchachas Quiero parar la edad Si te da la vida Tú tómatelo Úntatelo A ver qué cosa haces Algo puede suceder Lo único que puede hacer Es que te deformes Un poquito ¿Verdad? A lo mejor te vuelves changuito Pero ¿Cuál es el problema? Va a ser un changuito saludable Caramba ¿Verdad? Cuando le empecé a dar Cuando yo le empecé a dar Lo que es el oxigrín Ay, me encantó ¿Sabes qué te voy a decir? Una persona Cuando nunca ha tomado vitaminas Cuando está enferma Cuando tiene su sistema Inmunológico muy abajo Y tú le das a probar Algo ¿Qué crees que sucede? Inmediatamente Su cuerpo lo capta Lo siente Esa persona Se siente Luego, luego Lo que está llevándose Su cuerpo Y te lo dice Oye, me estoy sintiendo así Le digo Ay, tú eras el que yo Estaba buscando ¿Cómo así? Pero lo estás sintiendo Date cuenta Cómo es mi producto Es tan bueno Que tú sientas Esa diferencia Pero tómatelo Tómatelo Y ahorita vas a volar Vas a ver Llegó una persona Que dijo que tenía Que tenía Este, ¿cómo se llama? Cansancio Y yo le dije Tómate dos vidas Con oxigrín Y vas a ver Ahorita que resboot Ni que nada Ahorita te vas a prender Y me dijo ¿Estás segura? Porque le dije ¿Tienes algún tipo De enfermedad? No, yo no tengo nada Yo estoy sano Yo nada más quiero energía Dije Ah, caray Una persona sana Que ocupa energía ¿Está tan sana? ¿Verdad que no? Le dije Ok, tú siéntate Muñeco A ver Tómatelo Y le digo A mi hermana A ver, mamá Traeme un vaso de agua Bien helada Pero bien fría Ponle dos tapitas De oxigrín Dame dos vidas Y se lo di Y se lo di Que empieza Y le dije Ah, caray ¿Cuál vamos a bailar? Y ahí me dice No, este Me sentía así Como la diferencia Inmediatamente Y seguimos la plática Y le digo Te voy a decir Que es lo que te di a tomar Te di un desintoxicador Este oxigenador ¿Verdad? Aparte de que Te depura tu organismo Te saca todas las toxinas Quemadas Que tiene tu cuerpo No tan solo eso Va a destapar tus poros Si no sudabas Ahora te va a hacer sudar Fíjate bien Lo que va a suceder Aparte de que contiene fibra Te va a mandar a hacer del baño A más oxigenador Más rápido se acelera tu organismo Más rápido que más grasa Entonces también te ayuda A perder peso Pero no tan solo eso Oxigena todas las partes De tu cuerpo Se va por las arterias Más delgaditas Hacia los ojos Y hacia el cerebro Y te voy a decir ¿Por qué? Por los fitonutrientes Que tiene ¿Qué son los fitonutrientes? Los fitonutrientes Son los colores Es el aroma La pigmentación De las plantas Y de las frutas Y de las verduras Lo mismo hace en tu cuerpo Hace la pigmentación De tu piel Tu esencia Tu química Esos son los nutrientes Esos van por los conductos Más delgaditos Hacia la visión Contiene alga espirulina Que se va directamente A la visión Ayudándote Tenemos testimonios de vida Nosotros en el grupo De gente que ha dejado Los lentes Yo personas que veo En la calle Que traen lentes Y yo le digo Le gustaría dejar los lentes Y me dicen No hombre Me costaron No señor Yo sé Yo sé Pero cuando yo le empecé A decir lo que le va a hacer esto Me dice ¿Estás segura? Pero cuando tú estás bien segura De lo que es tu producto Cuando tú eres producto Del producto Y lo tomas Tú sabes lo que estás recomendando Yo le digo ¿Sabe qué? Tómenselo Pero tómenselo Yo no le voy a decir Que va a ser para un mes Yo le digo que para 15 días Cuando mucho Porque yo me lo tomo en una semana Quiero decirte Yo ya no lo diluyo en el agua Yo voy y le doy una zangolateada Y me la vino Y órale Y lo pongo al refrigerador Y salgo corriendo Y me salgo a conquistar el mundo Y vuelvo a regresar Porque ¿qué crees? Siempre ando conquistando el mundo Voy con una muñeca Voy con otra O con la que me está llamando Yo todo el tiempo ando en la calle No todas las cosas Van a ser tan fáciles ¿Verdad? Todas las cosas Muchas de las veces Pagamos un precio Para que sucedan Pero quiero decirte No le pongas precio Hazlo con armonía En Heltin Pippo Te está dando eso Te va a dar La libertad Que tú ocupas Fíjate bien Te va a dar la salud Te va a dar un estilo de vida Y la libertad Para que puedas compartirlo Con tus seres queridos ¿Vean? Como dijera mi compadre Anthony Quinn Si todas las cosas Que realmente valen la pena Fueran fáciles de hacer Cualquiera las haría Esto te compromete A prepararte A ser cada día mejor No nomás vendas un oxigenador Porque sí Porque le dices Que lo vas a desintoxicar Dile por qué debe de tomarlo Dile lo que contiene Dile lo que le hace la piña Dile que lo va a mandar a orinar A sacar los líquidos retenidos ¿Verdad? Dile lo que le va a hacer la hierbabuena Que le va a ayudar para la digestión Cuando tú le hablas a la persona Un poquito de lo que es la enfermedad Le hablas un poquito De lo que es tu producto Y de lo que contiene ¿Qué crees que va a suceder? Estás generando la confianza Porque la persona dice Sí, es cierto Yo me siento así Y sí, son los síntomas Que me está diciendo ella Cuando yo le recomiendo El producto Yo ya le generé la confianza Él me lo va a comprar Y quiero decirte Y quiero decirte que es el mejor desintoxicador del mundo Contiene clorofila Y fíjate bien La clorofila ¿Dónde la tenemos? Especialmente en las plantas Si no tuvieran clorofila No tuvieran aroma No tuvieran vida La clorofila te da vida a tu cuerpo Tómatelo 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 Es más Báñate con él ¿Verdad? ¿Sabes lo que nosotros hacemos cuando el estrés es muchísimo? ¿Quieres que te lo diga? Ah, no quieren, ¿verdad? No quieren aprender A mí me gusta que la gente participe Es más, cálleme también Yo te voy a decir cómo Si tu cuerpo está muy cansado Si tú te mantienes en estrés Porque aquí no hay gente con estrés No, aquí es pura gente Healthy people Tú no puedes estar con estrés Lo malo es que están allá afuera, mi reina Yo te voy a decir Si después de todo el día de trabajo Tú ya regresaste cansado, agotado De hacer tantas ventas Me trae la mochila llena de dinero Y tú ya te regresaste así con la mochilota ¿Verdad acá? Porque también a veces con todos los problemas de la gente Porque si te los cuentan Ya te apareces, este, ¿cómo se llama? Un sacerdote ahí Escuchando Nomás no vayas a ser como la chabelita, ¿verdad? Y te ves No, 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 no Fíjate bien Te vienes con toda esa mochilota de problemas Porque si te afectan Cuando tú realmente Estás haciendo la misión y la visión que se te da Y la cual la señora Salomino La puso bien plasmada en un libro Cuando tú estás haciendo las reglas a seguir ¿Qué crees? Tú sí vienes con todo eso Gracias, mi reina Eres un amor ¿No hay oxigrín, mi reina, por ahí? Que me regales aquí una botella adentro Estoy abusando, estoy abusando, chicos Con permisito, solamente un poquito Ok, mi reina Eso es para cuando tú estás perdiendo peso Claro que sí, mi amor Nomás miren Mira, yo siempre Yo siempre me voy a agarrar de botana Yo antes que me agarren los demás Caramba Es más, a mí no me importa, ¿sabes qué? A mí no me interesa cuando Cuando alguien habla de mí ¿Por qué crees? Digo, ay, me están comiendo Me están desayunando Muérdame más de aquí Más de acá Muérdame sabroso Si la gente habla Fíjate bien, ¿eh? Si la gente habla Que hable cosas bien maravillosas Te voy a decir Es como esta fábula Del sapo y la luciérnaga ¿Sí se la saben? ¿No la han escuchado? Dice que estaba la luciérnaga volando ¡Uh! Bien feliz Con una lucesota aquí atrás, ¿verdad? Esta le decía Su lucesota bien prendida Y el sapo se le quedaba viendo Pasaba Y pasaba Y pasaba Y la luciérnaga Y estaba otro sapo ¿Qué le ves? Y otro seguía Y la luciérnaga Y otro sapo ¿Qué le estás viendo? Y de repente se acerca otro Y el sapas ¿Verdad? Y la escupe ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? La mataste y la escupiste ¿Por qué? Pues porque brillaba Sí A muchos Fíjate bien Fíjate bien ¿Cómo lo hiciste? Voy a tener envidia Pero de la buena Pásamelo Dímelo Porque estamos para compartir Para crecer Yo te dije hace un rato Si alguien se pone de cabeza Y le da Yo me pongo de cabeza Mi vida Yo me pongo Yo sé que hay muchos kilos arriba Pero yo veo como Pero yo me pongo de cabeza Si no le pido ya a un compañero Dame una ayudadita Jálame la pata para arriba Pero yo me paro de cabeza Quiero decirte De verdad Eso sí funciona Tú tienes que hacer solamente Tienes que copiar Lo que está sucediendo allá ¿Verdad? Si yo veo que aquí Ya se le ven bien los lentes Y cuando dice Oiga buenos días Mi nombre es María Domínguez Estamos promocionando la salud Le encantaría saber Los productos de Healthy People 100% mexicanos Herbolarios Fíjense bien Que vienen desde Irapato, Guanajuato Que ya cruzaron una frontera Igual que usted ¿Me gustaría conocerlos? Estás generando la confianza ¿Y qué crees? Ya la hice reír Y si ya la hice reír Ya cayó Ya cayó Ella me va a empezar a preguntar Ay, ¿a poco de verdad? Le dije Oye, me No mías que tú pudiste pasar bien rápido Esto sí pasa rápido Mira, tan rápido que hasta se acaba ¿Por qué? Porque es bueno Solamente tienes que Dejar de ser sapo